Cuando sale esta chulita por las calles y las platas Por mirar mi figurita hasta el tránsito se para Y a mi cola los galanes que ya con manormillar Con gracioso son sonete todos me suelen cantar Chulona Mírame chulona mía no me dejes de mirar Oye mariposita porque yo te quiero hablar No me estés martirizando mírame por compasión Que por ti está mi persona sufriendo del corazón Ay chulona mía chulatona de mi vida que me muero por tu amor Simeón el zapatero que está enfrente de mi casa Me decía el otro día voy a hacerte resalada Unos zapatitos finos pa' que vayas a bailar Y lucir tu cuerpecito por la calle de Alcalá La calle de Alcalá Mírame chulona mía no me dejes de mirar Preciosa Oye mariposita porque yo te quiero hablar No me estés martirizando mírame por compasión Que por ti está mi persona sufriendo del corazón Ay chulona mía chulatona de mi vida que me muero por tu amor No me estés martirizando mírame por compasión Que por ti está mi persona sufriendo del corazón Ay chulona mía chulatona de mi vida que me muero por tu amor Ay chulona mía chulatona de mi vida que me muero por tu amor